Saben que ya no se amanean, que salen a quitar Siempre lo en el tono, que casi todo ha perdido Tu me echó una balanza sobre ti, de la perpetución de contigo Si por tu fuerza me queda la distancia, me queda la razón, la razón Ya no se ha confiado, ya no se siente el amor Y yo, de quien estoy muriendo Desde que no estoy confiando Y yo, de quien estoy muriendo Y yo, de quien estoy muriendo Más detrás de mi suerte Tu me echó una balanza Y yo, de quien estoy muriendo 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 El mar de mí no me llaman. ¡No me llaman! ¡No me llaman! Esa guitarra, a guitarra baila bien. No me llaman, no me llaman. Tu mulea de guitarra, a guitarra baila bien. Así que tu te sulte, me rejace. Su brilla, chantera, a guitarra baila bien. ¡No me llaman! Gracias por ver el video.